Para el Daily Racing Forum, en español, el entrenador Juan Carlos Ávila y por supuesto se llevó a Cachetora, representante en la Copa Dama del Caribe, que será conducida por Javier Castellano, la vimos trabajar hoy. Ustedes pueden ir al PotoRoberto.com para ver este ejercicio. Sin embargo, su entrenador, Juan Carlos Ávila, nos comenta sobre la yegua y lo que ha sido el cuidado desde que ella llegó acá a los Estados Unidos. Gracias, Roberto. Un placer darte esta entrevista. Tenemos esta yegua hace prácticamente tres meses. Ella ha venido agarrando condición poco a poco. Va a llegar el momento en que para mí, que está en su tope, ya ha trabajado tres veces cinco pulones. Nunca echa el tiempo, no baja sesenta y cuatro de ella. Pero la acción que tiene es muy buena. Acaba de trabajar, me ha llegado el comedero. No ha tenido nunca problemas. Hoy va a la escuelita a ver qué tal está el peso. Todo está bien con ella, realmente excelente. Su salud. Nada que hablar muy bien. Y espero una gran atención de ella en la gran materia. Juan Carlos, ¿cómo ha sido? Bueno, ya tú eres un entrenador de acá, ubicado en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo ha sido el cuidado y la atención a los representantes de la Serie Ípica del Caribe? ¿Qué tal? Ella llegó a cuarentena. La tuve yo en mi establo hasta hace tres semanas, donde estaba en este puesto ubicado bajo las órdenes y bajo los reglamentos de la Confederación del Caribe. Todo ha sido perfecto. Realmente no tengo dudas de que ya se ha estado muy bien. Esto es una cosa importantísima, la alimentación indirecta como está. Ella viene de viciar y ahí está pegada. Hasta que no termine el último granito, no deje de comer. Son importantísimos para la salud de ella. Sus manos bien, repito, y no tengo ninguna duda en que ella va a estar en la pelea. Te deseamos el mejor de los éxitos, Juan Carlos, y gracias por tu tiempo. Por Dios, gracias. Siempre suelo. Gracias. 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 Gracias.